Hoy te voy a enseñar cómo variar tu inglés para no usar very todo el tiempo. Para decir que alguien es muy bonita, en vez de decir very pretty, puedes decir stunning. She's stunning. You're stunning. En vez de decir que alguien es muy pobre, para no decir very poor, puedes decir broke. He's broke. I'm broke. I'm broke, son. Para decir que alguien es muy tímido, en vez de decir very shy, puedes decir timid. He's timid. She's timid. Sigue mi canal para aprender más. Si quieres el curso básico más comprensivo que hay aquí en YouTube y un libro y audio para empezar a entrenar tu oído, puedes bajar mi entrenamiento 100% gratis. Enlace en el primer comentario de este video.